Muy buenas noches, bienvenidos, comenzamos la rueda de prensa, por favor recuerden una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre, el del medio. Un punto aquí, yo creo que merecíamos mucho más, pero bueno, eso lo que tengo que hacer es felicitar a los jugadores, porque la verdad es que hemos sido solidarios otra vez, hemos mantenido nuestra portería a cero, defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado un poco, bueno, algo ofensivamente, pero estamos en eros y queremos crecer ofensivamente, pero tengo que felicitar a mis jugadores con el partido de hoy. Las cosas que quedan en el campo son del campo y están los árbitros para hacerse respetar y manejar las situaciones como mejor crean oportuno para la seguridad de todos. El equipo está trabajando bien, nos está faltando más frescura, mejor visión de juego, mejor controles y mayor creatividad.